Durante el primer semestre de 2023 realizamos 23 asambleas regionales. En apartado escuchamos a 192 personas de 47 organizaciones que hacen parte de 10 municipios y 2 departamentos y nos encontraremos el 28 y 29 de julio en Neiva para contarle al presidente Gustavo Petro la propuesta de agenda común territorial que construimos juntos. Inscríbete y acompáñanos tú también. Más información en www.unidadsolidaria.gov.co. Unidad Solidaria. Construyendo territorios solidarios.